¡Diamante! ¡Diamante! La imagen no puedo borrar Quiero sacarle mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le vi ¡Diamante! 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 Que indenixa ha sido la vida Que aún no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día ¡Diamante! En el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su voz iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento Abrí en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco, el anillo en su dedo Y el beso que yo le di Esto es para que aprendas Y sigue ¡Fuísima! ¡Fuísima! ¡El copo de las minas! Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor ¡Fuísima! 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 Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, quiero tu amor El topo de la ring Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Casi medio loco estoy por tu amor Casi medio loco estoy por tu cariño Ahora para allá de mi boda voy a rasecar por lo alto Voy a hacer una gran fiesta que la irán a recordar Voy a buscar pies o pies hacia todos los invitados Le voy a poner una regla que tendrán que respetar No quiero hombre con melena ni mujer con mini falda Mucho menos mal sentada porque se me va saliendo Si veo alguna coqueteando con el ombliguito afuera Yo mismo la voy parando y la mando a sacar Ay si veo alguna con mini falda Se me va padre y se me sale Y si la veo mal sentada Se me va padre y se me sale Y la veo muy descodada Se me va padre y se me sale O con miradita rara Enseguida se me sale Arrejunta de negra Rumbay Como sea ya de mi boda viene mi compa Yo la busco en todos los de la gigante Y me van a felicitar Por eso para los hombres le tengo la misma regla Pa' los viejos, pa' las viejas, pa' todos en general No quiero ningún borracho Tampoco sos que son buenas Cuando empiezan a tomar Si veo alguno molestando Como pa' dañar mi fiesta Yo mismo lo voy parando Y lo mando a sacar Ay si veo algún borracho acostado Se me va padre y se me sale Sea viejo, sea muchacho Se me va padre y se me sale Si veo alguna mostrando piernas Se me va padre y se me sale Pues si veo un amigo Enseguida se me sale Ay si veo algún borracho acostado Se me va padre y se me sale Sea viejo, sea muchacho Se me va padre y se me sale Si nos gustan montando piernas Se me va padre y se me sale Si veo un amigo Se me va padre y se me sale Ay compadre Darwin Y sabe lo que pasó Se murió el compadrecite Y yo soy Andy García Ay comadre Juana Se murió el compadre Murió compadre Tite Y que triste estoy Murió compadre Tite Y lo entierran hoy Murió compadre Tite Y lo entierran hoy A ti te la van a enterar A ti te la van a enterar A ti te la van a enterar Vecina Confirme si va al entierro Y a todas las vecinditas Amiguitas Están todas invitadas Empezamos desde mi casa Ay Ay comadre Juana, esto desespera Murió compadre Tite, tan bueno que era Murió compadre Tite, que fatalidad Tan bueno que fuiste, te van a enterrar Tan bueno que fuiste, te van a enterrar A ti te la van a enterrar, a ti te la van a enterrar 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 Estamos enterrando Seguirá un día más Pa' poder enterrar Dice como Juana Seguirá un día más Lo enterrar y mañana Seguirá un día más Lo enterrar y mañana Esto es para que aprendas La única que te la van a enterrar Ojos azules No llores, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas Cuando remedio, no llores ni te demişar Cuando remedio no haya Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas En una copa de vino quisiera tomar veneno En una copa de vino quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores ni te enamores Siempre Gigante Rumbaray No me diga amigo que no beba más La grata se ha ido ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar tus ojos y acabar mi pena Quiero mezclar de almohar de frescura Sentir del vino besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbujas me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbujas me hablan del recuerdo Ya no me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo luego por esa ingratada mujer Que triste me dejó solo por interés Mauro Júñez Jr. Allá en el cielo Rumbaray Y después para que aprendas Busqué la música más tierna Y esa no me dio luz El champán en la nevera Y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin Estamos solo los dos Susana, Susana, Susana Pero estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana Estoy loco por tu amor Escuchas las revistas de Mauricio Y nuevamente Desde Manaví Selectos Con Nacho Palacios Y su rúmbador Hílonos del Ecuador Es una chica bombón Es la más bella mujer Es la más linda flor Dentro de mi corazón Reina como nada igual Como ella natural Me tiene loco por ser Duero de tu querer Es una chica bombón Que me robó el corazón Sus besos me cautivó La locura de su amor Es una chica bombón Es una chica bombón Que me robó el corazón Me tiene loco porque Si ella no me inspiré Maestro Político Pincay Seguimos haciendo éxito Con su orquesta Selectos Y Nacho Palacios Rumbador Ídolo del Ecuador Allá en Brooklyn Los Salopuchi Y la familia Marquez Es una chica bombón Es la más bella mujer Es la más linda flor Dentro de mi corazón Reina como nada igual Como ella natural Todos me miran por ser Duero de tu querer Es una chica bombón Que me robó el corazón Sus besos me cautivó La locura de su amor Es una chica bombón Es una chica bombón Que me robó el corazón Me tiene loco porque Si ella no me inspiré Maldición Y seguimos bailando Hasta que salga el sol Pero con mi chichita Seguimos bailando Seguimos bailando Y en Villamil playas Javier Crestín Como suena los éxitos Que me llame vagabundo Borracho Y loco no me importa Ya estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha volado de mi corazón No tengo amor No tengo amor La ciega se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón La ciega se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Cholito William Allí en Nueva York ¡Dene vuelta, compadrito! ¡Selecto! ¡Selecto! Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar No sé qué hacer Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Nelson Avelina Estrada Ayer en Aguas Verdes Como no goza ¡Selecto! ¡Selecto! ¡La Juvenil de Manaví! ¡Selecto! ¡La Juvenil de Manaví! Gracias.